Bienvenidos a 50 de Cervantes Nosotros podemos, a través de su lectura, podemos aprender las metáforas de la vida Es sobre un señor ya grande que se pone una armadura en tiempos donde los caballeros ya se supone que ya no existían Y comienza a, según él, aventurarse a pelear contra monstruos, contra bestias que en realidad son molinos ya que los está alucinando Creo que estaban locos, ¿no? Creo, lo único que sé es que tuvieron una pelea o creía que iban a pelear contra alguien y que resultaron ser los dichosos molinos de viento Y es una obra que trata sobre más como, muchos la relacionan a los problemas mentales pero creo que es también mucho con el conflicto que uno mismo tiene sobre enfrentar tus miedos y ser valiente Esto fue 50 de Cervantes Gobierno de México